Estamos buscando pisos y la verdad es que se complica un poco el tema porque te exigen un aval de trabajo o pagar seis meses por anticipado. Estamos indagando, dándole vueltas a la cabeza y a ver si tenemos suerte de encontrar algo en condiciones y sin tantas pegas. Buenas tardes, después de patearnos media ciudad usando caja, piso o habitación compartida hemos al final logrado encontrar una casa con cuatro habitaciones, cinco, me parece que son los de Daniel, cinco habitaciones y nada, os lo vamos a mostrar, está muy céntrico y espero que os guste. Empecemos a ver primero la habitación de Daniel. No está nada mal, buenas vistas. Esta es la habitación de Jan, el cuarto de Jan. ¿Quiere que comenta algo Jan? Mi humilde residencia. Y ahora vamos a montar a la futura habitación de Mara. Por cierto Mara, tú que sigues en Málaga, espero que te guste, he entrado antes que tú en tu habitación, también me gusta, tiene buenas vistas y espero que lo disfrutes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.